En el Centro Cultural Municipal también se ha recordado el golpe de estado de 1976 y es por eso que se han reunido los tres rafaelinos siempre presentes en este tipo de acontecimientos Carlini, Tocelo y Gigena. Allí estuvieron, además se pudo ver un documental que se ha preparado con recursos de archivos y con imágenes de aquella época. Compartimos las imágenes. Danzan con los muertos, con los que ya no están. Amores invisibles, no dejen de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, con sus esposos. En un soledad En un soledad Yo las vi En silencio gritar No hay otra manera de protestar Si dijeron a los demás No hay otra manera de protestar 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 No hay otra manera de protestar